Hola que tal, espero que estén bien y antes que nada como siempre les doy las gracias por ver este video En esta ocasión voy a aprovechar para compartirles un pequeño cuento Un clásico que se llama El Soldadito de Plomo Y viene en este libro, este libro viene en dos versiones Una versión abreviada del cuento y un cuento más corto dependiendo la edad del pequeño Es este, como viene el formato Y bueno, aquí dice que este cuento fue escrito por H.C. Anderson Y se llama El Soldadito de Plomo La ilustración es de Agustín Asensio Y la adaptación es Eduard José Y bueno, aquí en la primera parte pues encontramos muchos soldados formados Y bueno, y la parte que dice aquí En cierta ocasión un fabricante de juguetes fabricó 25 gallardos soldados de plomo Pero se le terminó el plomo Y el último le salió con una pierna menos A los pocos días Un matrimonio vio los soldados en el escaparate y se los compró a sus hijos En el cuarto de juegos de los niños El solito al que le faltaba una pierna Vio por primera vez a la bailarina Su corazón de plomo vibró de amor Y decidió ocultarse para que los niños no lo guardaran en la caja Y cuando los niños se fueron a dormir Los juguetes cobraron vida y empezaron a bailar y a divertirse El soldadito buscó entonces a la bailarina Pero no fue capaz de dar con ella Tidieron las 12 y el pájaro negro increpó al soldadito Por perder tiempo pensando en la bailarina Por la mañana uno de los niños dejó al soldadito sobre el asfeizar de una ventana Luego comenzó a llover y una ráfaga de aire lanzó al soldadito a la calle Donde fue visto por dos billetes Porque no le construimos una barca de papel Propuso uno de los billetes Y navega que navegarás Poco después la barquita y su tripulante acabaron colocándose por la alcantarilla De pronto sonaron unos chillidos Eran los ratones que protestaban por la presencia de aquel intruso No lo dejes pasar, gritaba uno No tiene pasaporte para cruzar la alcantarilla El soldadito vio la luz de una salida justo en el momento en que la barca de papel comenzaba a deshacerse Dedicó su último pensamiento a la bailarina porque creía que se ahogaba Y entonces un pez se lo comió El soldadito no perdió su marcialidad ni siquiera cuando el pez comenzó a saltar Porque alguien lo había pescado El pescador llevó al pez al mercado Donde por verdadera casualidad lo compró la criada de la casa de los niños Se querré más que a los otros juguetes Dijo uno de los niños asombrado De la aventura vivida por el soldadito El niño colocó al soldadito muy cerca de la caja de la bailarina Fue entonces cuando esta lo miró por primera vez Y aquí perdón Dice Ella me ha mirado Creo que no le caigo mal Pensó el soldadito Me siento abrazado de amor Parecía una profecía Un del niño lo golpeó sin querer Y el soldadito fue a parar a la estufa Al mirar a la bailarina vio que ella continuaba mirándole Pero ahora con los ojos tristes Una corriente de aire envió a la bailarina al interior de la estufa Donde ardió con el soldadito A la mañana siguiente Cuando la criada retiró las cenizas de la estufa Encontró un corazoncito de plomo Y junto al corazoncito un trocito de cinta azul Que la bailarina había llevado en el pecho Colorín colorado Este cuento se ha acabado